Antes de comenzar mundo, y porque tengo que comer, muchos de ustedes me preguntaban constantemente que de donde he conseguido mi teclado y mouse gamer, mi cámara como mi micrófono para los videos y un largo, el largo, etc. Aprovecho ahorita que me ando dando una vuelta en la grandiosa pagina de Gearbeats, y me topo que están cumpliendo su cuarto aniversario, y sin duda quiero aprovechar para mostrarles todo lo que tienen en este aniversario. Y así todos ustedes pokeaventureros puedan conseguir una de las cosas que yo tengo, e incluso pueden conseguir hasta mucho más, porque si tienen algo que caracteriza a Gearbeats, es tener asombrosas promociones, cupones como descuentos, y ahora que es su aniversario, traen esto potenciado al 100. Ya que ahorita como pueden ver, en este cuarto aniversario de Gearbeats, está dividido en tres fases, fase de calentamiento, que por lo visto es del 20 al 26 de marzo, que van a dar fiesta de muchísimas promociones que no se van a poder perder. Evento principal, que es el 26 del marzo al 2 de abril, y el after party del 2 al 9 de abril. Todo esto como comenté, lleno de promociones, y por si fuera poco, me acabo de topar que también tienen pequeños minijuegos, en donde se pueden ganar increíbles premios. Por ejemplo este, en donde solo tienen que picarle prey para poder ganar. Si las tres imágenes coinciden, ganarán premios de esta categoría. Por ejemplo, si salen los tres pasteles, ganarán un premio aleatorio de la primera categoría. Cada usuario tiene tres tiros gratis por promoción. Como pueden ver, prácticamente al jugar te vas a ganar algo a fuerzas. Aquí pueden ver una lista de todos los ganadores en vivo, de la gente que se está ganando algo al jugar este juego. Claro, no es el único juego, también está el juego de los huevitos de Pascua. Cada día recibirán seis huevos nuevos, eliges uno al romperlo, y tendrán alguna oportunidad de ganar un regalo. Tendrás un intento gratis cada día. Como podrán ver, tienen diferentes minijuegos y cupones, pero las cosas no solo se quedan ahí. Ya que en la tercera opción están los mega cupones, de hasta 20 dólares de descuento. Y muchas, pero muchas sorpresas más. Tienen que descubrirlas todos ustedes, porque está increíble. Así que ya saben, gente, todos los links están en la descripción. No se lo pueden perder. Incluso yo ya estoy chequeando qué es lo que voy a comprar para salir en un próximo unboxing. Antes de comenzar, y como anuncié la actividad pasada en el canal, cada tres meses estaré realizando un nuevo sorteo para todos los Poké Aventureros. Y en esta ocasión, esta es una rifa de este asombroso Lapras gigante. De 1.2 metros de alto, 2 metros de largo y 2 metros de ancho. Con un peso de 16 kilogramos. Este hermoso Lapras gigante puede servir como asiento o como una minicama para descansar y estar cómodo. Y no solo eso, sino que también, si le inclinas un poco la cabeza, este va a lanzar su típico sonido. ¡Aquí está increíble, mundo! Lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal, participar en los videos, comentando y dejando un buen like. Todo esto para que la página pueda detectarte como un usuario activo y tengas más posibilidades de que salgas ganador. Como ven, está súper sencillo. No duden en participar. ¡Hey mundo! Aquí es su tío, trayéndoles un nuevo video. Como todo fan de Pokémon, varios hemos pasado por la mayoría de los juegos de esta franquicia. Gustándonos unos más que otros e incluso teniendo nuestra versión favorita. Pero que esa versión sea nuestra preferida, no significa que haya sido el mejor juego de Pokémon o el que haya sido el más vendido. Muchas veces se habla de las sagas de videojuegos más vendidos de la historia. Como pueden ser Final Fantasy, Call of Duty y Grand Theft Auto, entre otros. Pero en este canal, enfocado especialmente en Pokémon, les traigo los 10 títulos más vendidos de una de las franquicias que siempre se dice que es para niños, pero que aún disfrutan más los mayores. Y que causan un verdadero boom cuando llegan a cualquier mercado. Así que ponte cómodo, prepara estos números y deja que mi voz te guíe. En el puesto número 10 tenemos un remake, siendo Pokémon Omega Ruby y Alpha Zafiro. Los legendarios remakes de Joven tan esperados. Pokémon Omega Ruby y Alpha Zafiro son los segundos títulos de la franquicia original que llegó a la 3DS de Pokémon. Y aún así, ha conseguido colocarse entre los 10 más vendidos en la historia. Una cifra cerca de los 11 millones de unidades a lo largo y ancho del globo para la Nintendo 3DS. Estos dos títulos nos demuestran que la saga de Pokémon siempre va a lograr cómo reinventarse. Incluso entregar cosas nuevas de un título que ya se exprimió en su totalidad. En el puesto número 9 tenemos otro remake, siendo los remakes de los originales juegos de Pokémon. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Estos dos juegos son los remakes realizados para la Game Boy Advance de los títulos de la primer portátil de Nintendo. Rojo y verde, que vendría siendo azul en Europa y América. Pese a que son casi iguales que los cartuchos originales con los gráficos adaptados a la Game Boy Advance, lo cierto es que han vendido ni más ni menos que más de 12 millones de unidades desde el 29 de enero de 2004. Fecha, salida en tierras niponas. Un increíble número para estos asombrosos remakes. En el puesto número 8 tenemos a posiblemente uno de los mejores títulos, por no decir para mí, el mejor título de Pokémon que han sacado. Y también vendría siendo un remake, siendo Pokémon Heart Goal y Zul Silver. Al igual que pasó con el puesto anterior, estos títulos también son remakes para Nintendo DS, de los títulos salidos inicialmente en Game Boy, siendo Pokémon oro y plata. Y la verdad, lograron vender ni más ni menos que 14 millones de copias en todo el mundo. Vio la luz en el país del sol asciente el anterior 12 de septiembre de 2009. Y desde entonces, varios fans de la franquicia consideran estos dos títulos como los mejores que han sacado Pokémon. En el puesto número 7 tenemos posiblemente algo que puede causar una controversia. Tenemos a Pokémon XY, los primeros títulos de la Nintendo 3DS, y fueron la incursión de una nueva generación. Además, supuso una revolución gráfica, hacer un entorno completamente en 3D. Y por supuesto, la inclusión por primera vez de las mega evoluciones, dando un nuevo giro a la forma de evolucionar a los Pokémon. Hasta el momento, ambos títulos han vendido la friolenta cantidad de 14.39 millones de unidades, una cantidad un poquito más elevada que Pokémon HeartGold y Zool Silver, que a pesar de todas las críticas, vendieron como pan caliente. En el puesto número 6 tenemos una de las ediciones más legendarias de Pokémon. Pokémon Amarillo, edición especial de Pikachu. Pokémon Amarillo está basado en los juegos rojo, verde y azul, añadiendo toques del anime original. Se podría decir que este título está inspirado totalmente en el anime. Nuestro Pokémon principal será Pikachu, con el que podríamos interactuar para ver su estado de ánimo. Esta simpática versión vendió una cantidad impresionante de 14.64 millones de copias de Game Boy, desde el 12 de octubre de 1998. Una cardíaca cifra sin duda para la época. En el puesto número 5 tenemos a Pokémon Negro y Blanco. Estos dos juegos incluirían la quinta generación de Pokémon. Aparecieron en Japón el día 18 de septiembre del 2010 para la Nintendo DS. En tan solo dos días, obtuvo el récord de títulos más vendidos dentro de la compañía, que antes le pertenecía a Pokémon Diamante y Perla, con 2.63 millones de copias en tan solo 48 horas vendidas. Sus ventas totales son de 15.16 millones de copias en todo el mundo. En el puesto número 4 tenemos una de las versiones más recientes de Pokémon, siendo los de la séptima generación, Pokémon Sol y Luna. En menos de un año, ambos se transformaron en los segundos juegos más vendidos de la consola de Nintendo 3DS, superando actualmente las 16 millones de copias vendidas en todo el mundo. El gran éxito en mente de estos juegos fue en parte debido a que se trataba de los juegos del 20 aniversario de Pokémon, y que salió meses después del famoso boom que formó la aplicación de Pokémon GO. Y eso sí, mundo, ¿cómo llegamos a los pesos pesados? Los tres títulos de Pokémon más vendidos de toda la franquicia, y que marcaron un antes y un después. En el puesto de bronce tenemos a Pokémon Diamante y Perla. Estos títulos que estrenaron la cuarta generación, tienen el honor de tener la mejor semana de lanzamientos de cualquier juego de Nintendo DS, y ser los segundos más vendidos de la consola. Gracias a los 18.26 millones de títulos repartidos a lo largo del globo, desde el 28 de septiembre de 2008 que vieron la luz en el mercado nippon. La medalla de plata la tenemos para, ¿cómo no? Pokémon Oro y Plata. Estos dos títulos supusieron un boom comercial, marcaron un antes y un después de los videojuegos, gracias en parte a la aparición de 100 nuevos Pokémon, dos regiones completas, y esta vez nos adentramos en una nueva región por explorar aparte del anterior de Kanto, y un nuevo protagonista, y una gran cantidad de nuevas opciones. Pokémon Oro y Plata llegaron a Japón el 21 de noviembre de 1999, consiguiendo vender 23.10 millones de copias en la Game Boy Color. Y es así gente que llegamos al puesto de oro, las versiones de Pokémon que son proclamadas como las mejores, las grandes y que jamás han podido ser superadas hasta el momento, y realmente dudo que algún título de Pokémon logre superar esta asombrosa cifra. Y estamos hablando del padre que inició todos los juegos de Pokémon, las primeras entregas, Pokémon Rojo y Verde, que vendría siendo Azul en Occidente, las primeras versiones de Pokémon. No se puede decir nada que no se conozca de estos títulos, marcó un inicio a una nueva generación de RPG en las consolas. Llegaron estos simpáticos animalitos al territorio nipón, y desde entonces la cifra ha ido creciendo y miles de aventuras hemos vivido gracias a ellos. Estos primeros títulos llegaron a la increíble cantidad de 31.37 millones de copias vendidas en la primera portátil de Nintendo. Y es así que gracias a estos títulos nacieron muchísimos pero muchísimos de los seguidores de Pokémon. Y si sumamos la cifra de estos anteriores 10 juegos, alcanza la friolenta cantidad de más de 180 millones de copias repartidas a lo largo y ancho del globo azul. Y eso sin contar los spin-off y las otras entregas que no entraron en el top. Es increíble y sorprendente, ¿verdad? Dando a entender que Pokémon, a pesar de tener ya 22 años en el mercado, sigue vendiendo como pan caliente. Y sin duda, entra en los récords, como comenté en mi anterior video, de una de las franquicias de RPG más influyentes en la historia de la humanidad. Y para ustedes, ¿cuál es su título favorito de Pokémon? Me encantaría hacer su opinión al respecto aquí en los comentarios. Recuerda, si el video fue agrado, no olviden regalarme un Pokélive por seguir haciendo mis videos al internet. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, los links estarán en la descripción. Nos vemos en la preciosa Pokéventura. Les mando un fuerte abrazo de parte mía y de Pikachu. Sueñen con mi voz. ¡Pikachu!